Tu mi sed y más tan ecuade Solo tú, con todo el tu amor Y volví, y volví de nuevo tenerte conmigo Era seda y se iba a fredo Y de chiusa, vienza tu giubito Y di olí, como un chiquitín a guardar ti así Pero estás en la ciudad cuando, volví Volvándote mi has visto Pero no te has cambiado Un tan es pasado y tú S'es salida su cuenta Que te ha portado via Tu mi sed y más tan ecuade Solo tú, con todo el tu amor Y de ti permaneció solo una imagen ya sbiadita Un tan que pasaba y un amor finía Un recuerdo lontano del tiempo Un recuerdo lontano del tiempo Solo eres tú S'es salida su cuenta Que te ha portado via Un recuerdo lontano del tiempo